Hola, bienvenidos al consultorio de Alodoc, un espacio en el que junto a nuestros especialistas invitados hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. El tema de hoy, el virus del papiloma humano. ¿Qué tan importante es un diagnóstico oportuno? De eso estaremos hablando el día de hoy. Bienvenidos. Y como les mencionábamos anteriormente, vamos a hablar del virus del papiloma humano y para eso hemos invitado a la doctora Gloria Sánchez, doctora en microbiología molecular y e inmunología. Bienvenida al consultorio de Alodoc. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, una pregunta, ¿por qué es importante un diagnóstico a tiempo del virus del papiloma humano? Porque es el causante del cáncer de cuello uterino y si yo detecto la causa e implemento un tratamiento, puedo liberar totalmente el riesgo de que una mujer muera por este cáncer. Bueno, ¿cómo diagnosticarlo a tiempo? ¿Cómo saber que necesitamos hacernos un chequeo? Bueno, ese es uno de los puntos importantes que existen en la prevención del cáncer, es que se debe hacer continuamente y rutinariamente sin necesidad de esperar que aparezca un síntoma, porque en los cánceres casi no hay síntomas o no hay síntomas. Cuando hay síntomas es porque es el invasivo y lo que queremos hacer es detectar las lesiones precursoras, o sea, las lesiones precancerosas, porque si lo detectamos cuando es un cáncer invasivo, la probabilidad de muerte es muy alta. Entonces, los programas de tamización del cáncer, incluido el cáncer tecoyuterino, ofrecen y deben ofrecer la posibilidad de que todo el mundo se haga, por ejemplo, la prueba que detecta el virus del papiloma humano al menos cada cinco años desde los 30 años, para poder detectarlo, porque nadie sabe cuándo es que se está desarrollando, ni quién lo tiene. Y cómo, bueno, usted nos hablaba de este tema de la detección, pero ¿en qué edad hay una específica? ¿Cómo se puede contagiar de ese virus? Bueno, este virus se adquiere a una edad muy temprana, ¿sí? En el inicio de la actividad sexual, más o menos seis meses después del inicio de la actividad sexual, casi el 80% de las personas están infectadas. Eso ocurre usualmente entre los 15 y los 25 años. En el 90% de las personas, esta infección desaparece espontáneamente, debido a una adecuada respuesta inmune. En ese porcentaje tan pequeño, que pareciera pequeño, pero no es pequeño cuando usted está hablando de miles de millones de mujeres, se declara una infección persistente, porque la respuesta inmune no actuó. Y es esa infección persistente la que va conllevando a que se transforme esa célula en una célula cancerígena, pero eso toma casi 20 a 30 años. Por eso empezamos la detección a los 30 años, porque esa es la edad en el cual muy probablemente no se ha eliminado ese virus que se adquirió entre los 15 y los 25 años, y ya tenemos una infección persistente. Lógicamente, no siempre esas infecciones después a los 30 años son persistentes, pero la gran proporción de ellas, diga usted, 50, 70%, si son infecciones que se van a tornar en infecciones persistentes. ¿Es normal o es fácil identificarlo en esos chequeos que suelen hacernos, pues solemos hacernos a las mujeres mensualmente en la citología? La citología tiene una baja sensibilidad, para darle unos números claros. De 10 mujeres que se hacen la citología, 7 de ellas salen negativas, pero tienen la lesión debido a la infección del virus del papiloma humano. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Colombia y todas las organizaciones del mundo han dado el mandato de que se debe cambiar la prueba de detección temprana de la citología por la prueba del virus del papiloma humano. El no hacerlo, estamos retrasándole los derechos y las oportunidades a las mujeres de que puedan hacer una detección temprana. Con esto podemos decir que entonces es una enfermedad que puede ser asintomática, o sea, no son unos síntomas tan claros que los puede evidenciar cualquier mujer. Las lesiones preneoplásicas que dan lugar al cáncer son completamente asintomáticas, no solamente el cáncer recoyoterino en todos los cánceres y tenemos como método de prevención la tamización. Tamización quiere decir que yo le voy a aplicar a una prueba a toda la población para que sea un tamiz y entre esas personas yo voy a identificar las que tienen mayor probabilidad de que esas lesiones preneoplásicas se le conviertan en un cáncer. Por eso hay que hacérsela a todo el mundo y hay que hacérsela oportunamente porque puede alguna persona estar caminando por acá y tener esas lesiones incipientes que no somos capaces de ver y que no la gente no va a ir donde el médico porque son completamente asintomáticas. Bueno, yo me voy a acercar acá a nuestro monitor que tenemos unos apoyos que podemos ir conversando sobre el virus del papiloma humano. Tenemos como unas ciertas, acá tenemos una definición cuáles son los síntomas de las infecciones por el virus del papiloma humano. Algunas personas desarrollan verrugas por ciertas infecciones del virus del papiloma humano de bajo riesgo, pero existen otros tipos, ¿cierto? Estos no tienen síntomas. Si una infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo dura muchos años y causan cambios en las células, es posible que tenga síntomas. También puede tener síntomas si esos cambios celulares se convierten en cáncer. Sus posibles síntomas dependerán de la parte del cuerpo afectada. Expliquemos un poco a nuestros televidentes esta definición. Bueno, como le decía, básicamente, si uno no va donde el médico no se da cuenta que tiene esto que llaman síntomas allí, ¿cierto? Y por eso hay que ir uno activamente a buscar la prueba de BPH, porque sí es posible que allí cuando ya le hacen la prueba de BPH y digan, ah, es positiva. Entonces le vamos a hacer la citología para saber si en realidad las células están transformadas, porque como le digo, el 90% de las personas eliminan la infección del virus del papiloma humano de manera espontánea, sin síntomas normalmente. La manera clínica de tratar de imaginarse un médico de si esa persona está en mayor riesgo es hacer la prueba del virus y luego la citología, porque en esas circunstancias la citología opera muy bien y ahí sí tiene que ir donde un ginecólogo, ¿cierto? Pero la prueba del papiloma virus humano tiene la ventaja que es mucho más sensible, o sea, todas las pruebas que se hacen y si la persona tiene esas lesiones, en el 100% de esos casos es positiva. El problema que tenemos con la prueba de la citología es que no funciona tan bien como funciona la prueba del virus del papiloma humano, entonces por eso la hacemos primero, porque funciona muy bien, pero la citología nos va a decir, ah, mire, si tiene esas células anormales que nosotros conocemos ya que son las células que se pueden transformar en un cáncer. Bueno, y continuamos, ¿cómo se diagnostican las infecciones por el virus del papiloma humano? En general, los profesionales de la salud pueden diagnosticar las verrugas al observarlas. Para las mujeres, hay pruebas de detección de cáncer de cuello uterino que pueden encontrar cambios cervicales que a la vez se convierten en cáncer. Como parte de la evolución, las mujeres pueden hacerse pruebas de papiloma de papá Nicolau. Ok, pruebas que ambas pueden ser, o sea, exclusivamente para las mujeres, o los hombres también en algún momento pueden identificar que son portadores de ese virus, doctora. Pues en los hombres no se tiene el riesgo de cáncer tan alto como en las mujeres, en los hombres ocurre, debido a la infección del virus del papiloma humano, el cáncer de pene, el cual es extremadamente raro, el cáncer de cabeza y cuello, el que también es muy raro, pero además no hay métodos para detectarlo, aunque se está proponiendo también la prueba, pero ha sido difícil porque hay que tomar una muestra de la garganta. Entonces, en los programas de salud pública, verdaderamente los tomadores de decisiones tienen que pensar muy bien que cuando inviertan sus recursos, sean efectivos en disminuir la mortalidad en esa población. No vamos a pagar, ¿cierto?, esos mismos recursos que estamos pagando para las mujeres, que se hagan estas pruebas en los hombres, porque en los hombres no tendría mayor beneficio clínico, puesto que la enfermedad es extremadamente rara, ¿cierto?, en la población HIV positivo no es tan rara, en la población HIV positivo el virus del papiloma humano causa el cáncer de ano y es tremendamente importante y no es raro y fuera de eso es severo, o sea, es de una mortalidad alta, pero eso estaría enfocado a una población en especial, sean estas hombres o mujeres, o sea, aquí el mensaje es en los hombres no se hace tamización para el virus del papiloma humano, se hace solamente en las mujeres que son las que tienen la mayor carga de la enfermedad de vida a esta infección. Bueno, doctora Gloria, hablábamos de ese diagnóstico, de esos síntomas, pero hablemos ahora del tratamiento, existe un tratamiento, ¿se puede erradicar ese virus? Sí, completamente, y eso es el mensaje importante que yo creo que debemos dejar en los tomadores de decisiones y en la población en general, el cáncer de servicio es completamente prevenible, o sea, hay un 100% de probabilidad que se le quite el riesgo de muerte y del cáncer a esa mujer si se le hace una detección temprana, por eso los tomadores de decisiones y los que investigamos en salud pública consideramos que hoy en día no hay excusa para que una mujer muera por cáncer de coyoterino y que aquellas mujeres que están muriendo por esta enfermedad tienen vulnerados sus derechos, porque existen todas las herramientas y el conocimiento para darle lo que tiene derecho y es una prueba de virus del papiloma humano al menos durante toda su vida. En Alodoc tenemos un espacio muy especial para nuestros televidentes, allí ellos nos escriben el correo alodoc.com.tv y nos escriben sobre esas preguntas que ellos desean resolver de la mano de nuestros especialistas, lo invito para que veamos la siguiente pregunta. Nos escribe Natalia Ospina y nos dice, el virus puede aparecer y desaparecer, lo digo porque en un examen salí positivo y cuando lo repetí ya no lo tenía, ¿qué le podemos responder a Natalia, doctora? Bueno, aquí hay varias alternativas de esa pregunta, uno es probable que haya salido positiva para la prueba del virus del papiloma humano y que como he mencionado, este virus desaparece en el término de dos años, completamente sin dejar ninguna huella y la persona se hizo la prueba o la citología, ¿cierto? Y salió positiva, pero después a los dos años salió negativa. Es probable que de pronto haya adquirido la infección nuevamente, porque esa posibilidad también existe, o sea, yo salgo positiva, luego me hago la prueba, salgo negativa y después vuelvo a salir positiva, es porque adquirí una nueva infección. Pero lo más común en nuestro medio y que me ha tocado verlo de primera mano a mí con los estudios de investigación que llevo en la Universidad de Antioquia, es que se hagan la prueba de la citología y salen lo que llamamos anormalidades de bajo grado y entonces a las mujeres les dicen, tranquila, no se preocupe, que usted tiene lesiones de bajo grado, esas van a desaparecer más o menos en un año o dos años, la mujer se repite la citología y le sale negativa, ¿cierto? Y la mujer completamente se despreocupa porque piensa, ah, iba a desaparecer, me salió negativa, pasó lo que el médico me dijo que iba a pasar y nunca más se vuelve a hacer la citología ni hacer ningún control. Cuando menos piensan, empiezan a sangrar, cinco a diez años más tarde y cuando se hacen la prueba del virus del papiloma humano, no solamente salen positivas, sino que al hacerle la citología salen con lesiones de alto grado, ¿sí? Porque la prueba de la citología falla, por eso es que hoy en día el mandato es que es la prueba del virus del papiloma humano, el conocimiento avanzó y tenemos que cambiar hacia eso porque es la mejor y es lo que verdaderamente va a prevenir la muerte de esa mujer. Doctora, ¿y qué tal si finalizamos con un consejo a todas estas mujeres que a esta hora se conectan con Alodoc para que acudan a esos especialistas, a que se hagan el examen y sobre todo que tengan un tratamiento adecuado? Yo quisiera hacer un llamado amplio, político, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones de salud, a los tomadores de decisiones en salud. Existe la herramienta para prevenir la muerte por cáncer de cuello uterino. En el país todavía mueren 2.000 mujeres por esta causa. Estas mujeres viven en los lugares más alejados y los más pobres de Colombia. No les quitemos la posibilidad de vivir. Ofrézcale una prueba del virus del papiloma humano que eso le puede salvar la vida. Así sea una sola vez durante la vida a esa prueba, se le puede salvar la vida a una mujer. Doctora Gloria Sánchez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Alodoc. No, para mí es una oportunidad. Muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas. Bueno, y a ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elip para que resolvamos todas esas inquietudes jurídicas. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Y continuamos en Alodoc. Y como les mencionábamos antes del corte de mensajes institucionales, llegamos para recibir al doctor Hernando Elí. Le cedo el turno para que usted presente el tema y su invitado el día de hoy. Sí, señora. Las EPS tienen obligaciones de brindar todo tipo de asistencia a sus afiliados, pero hay personas en situación de más vulnerabilidad que otros. El invitado hoy nos va a tratar el tema sobre las obligaciones de las EPS en materia educacional frente a cierto tipo de personitas tan desconocidas en el medio por las EPS. Entonces, démosle la bienvenida a su invitado, Duván Castañeda. Bienvenido acá al consultorio de Alodoc. Muy buenos días, doctor Elí. Muy buenos días. Y muy buenos días para los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Bueno, doctor Duván, este conocimiento público que la EPS tiene unas específicas obligaciones frente a los afiliados y no es exclusivamente en materia de salud. ¿Qué otras obligaciones tienen esta EPS frente a personas en situación extrema de vulnerabilidad? Hablemos de las personas con síndrome de Down. Perfecto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las personas con síndrome de Down son sujetos de especial protección constitucional precisamente por su condición mental. Allí las EPS están obligadas a prestar no solamente el servicio de salud, sino también el servicio de educación. Este servicio de educación se presta excepcionalmente a estas personas que pertenecen a este segmento de la población con discapacidad porque bien se sabe que a nivel de salud, una de las terapias que reciben las personas con síndrome de Down es precisamente ese acompañamiento educacional en unas aulas especiales para que allí unos profesionales en educación puedan tratar esta patología del síndrome de Down. Y por supuesto, las EPS también están en obligación no solamente de prestar esa ayuda a nivel de salud, sino a nivel educacional. Bueno, pero seamos claros con los televidentes, ¿ese síndrome es permanente, reversible o es progresivo que se pueda tomar como la EPS como una enfermedad y que por tanto requiere de una terapia? ¿Es así o tiene alguna distinción? Bueno, precisamente esta opción que las EPS tienen, precisamente es para diagnosticar si esta personita que sufre síndrome de Down tiene una enfermedad de carácter transitorio, de carácter permanente. Allí lo que hacen estas personas, los docentes, es diagnosticar a través de unas sesiones de terapia que van encaminadas a la educación, es si esta persona puede eventualmente ir transitoriamente superando esta condición. Doctor Duan, ¿qué puede hacer un padre de familia para acceder a este derecho en el caso de que no esté recibiendo su hijo, su menor de edad, con síndrome de Down, estos servicios o este tratamiento al que él tiene derecho? Bueno, lo primero que el padre de familia debe hacer es primero solicitar ese acompañamiento de educación a la EPS respectiva. Si la EPS se lo niega, ya tiene este padre una vía o un mecanismo judicial que es acción de tutela. La acción de tutela la puede interponer en procura de salvaguardar el derecho a la educación y a la salud, que es bien importante, de esta personita con discapacidad. Bueno, doctor Duan, nuestros televidentes se preguntan siempre si la tutela como tal tiene una formalidad estricta, es decir, si quien va a hacer uso de ella tiene que cumplir con unos estrictos lineamientos, citar normas, decretos, ¿o qué debe expresar esa persona que acude a la acción de tutela para exigir a la EPS que le suministre esa atención a esa persona con esa vulnerabilidad? Bueno, la EPS tal como está consagrada en la constitución política no exige formalidad alguna, es más, la persona la puede interponer sin intermedio de un abogado, basta solamente con enunciar los hechos y con enunciar, grosso modo, el derecho que se le está vulnerando a la persona. La EPS generalmente, y le digo con sumo respeto, no sé el ánimo del alarmismo, pero siempre se escudan en que es que es una preexistencia, al momento de usted afiliarse con esta institución, ya venía con la situación, no tenemos por qué cubrirla. ¿Qué hacer frente a esa excusa que me parece a mí que es contraria a derecho porque le está afectando derechos fundamentales a esa persona? Claro que sí, doctor, usted lo ha dicho, la preexistencia no es óbice, no es límite para que la EPS se abstenga de prestar este servicio, razón por la cual la persona que va a accionar, que va a interponer la acción de tutela, lo puede hacer tranquilamente y la EPS no está obligada a tener este argumento como válido y si es así, pues entonces la persona que acciona, que interpone la tutela, puede impugnar ese fallo de tutela. Esta situación que presenta el afiliado, que tiene su hijo en esas condiciones, implica que va a ser una situación permanente en el tiempo, ¿podrá la EPS limitar esa protección, esa ayuda educacional a ese afiliado? Valga decir, el afiliado fallece, pero queda la persona con esa situación, ¿podrá seguir haciendo uso de ese derecho educacional por parte de la EPS? Claro que sí, la Corte Constitucional en varias sentencias, valga decir, sentencias de tutela, ha manifestado que no hay límite de tiempo, no hay límite de tiempo, vale también destacar acá en esta oportunidad que es el médico tratante el que debe de diagnosticar si esta personita en condición de discapacidad superó ese trastorno, pero no hay límite de tiempo para que la EPS pueda seguir prestando esta ayuda. ¿Qué obligación tienen entonces las EPS en contratar profesionales idóneos y fuera de profesionales idóneos, programas que incentiven como toda esta pedagogía con estas personas que tienen esta condición especial? Claro que sí, bueno, aquí es importante que las EPS están obligadas y no solamente desde la Constitución, sino también a nivel jurisprudencial. De ello entonces, que si una EPS se abstiene de prestar este servicio, el ciudadano puede acudir a la Fiscalía General de la Nación a efectos de denunciar penalmente al representante legal de la EPS que se abstiene de prestar este servicio a esta persona, que entre otras cosas es un sujeto de especial protección, como lo manda o lo dispone la Constitución Política de 1991. Bueno, ¿qué tal si concluimos con este tema y es qué tan importante es que nosotros hagamos valer nuestros derechos con todas estas EPS y si las EPS realmente están preparadas para estos servicios a estas personas con estas condiciones? Muy bien. En conclusión, las EPS, según lo ha venido manifestando la Corte Constitucional como máximo órgano que interpreta nuestra Constitución, ha dispuesto que las EPS están obligadas a suministrarle la educación a los niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down. Valga también decir que si la EPS se abstiene, el ciudadano tiene una vía judicial que es la acción de tutela para que ese padre, la madre o el tutor de ese menor que padece este síndrome puede velar para que se materialice ese derecho fundamental que tiene este menor, tanto a la salud como a la educación. Y las EPS, pues, también hay que decirlo, sea que estén o no estén preparadas, la EPS ante un mandato, ante una obligación que imponga un juez de tutela, lo único que deben hacer es responder y cumplir con ese mandato que, vuelvo y repito, ya lo ha dicho un juez constitucional. Bueno, usted, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Hernándoli, gracias por poner acá en el consultorio de Alodoc este tema tan importante para estos padres de familia que a esta hora nos sintonizan en la de O. Y es un tema que fue propuesto por nuestros televidentes, síganos escribiendo, propongan el tema, háganos saber sus inquietudes, que aquí trataremos de absorberlas una a una. Bueno, los invitamos para que sigan conectados con nuestra programación y recuerden, la cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Gracias por ver el video.